Música 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 No me deben de escuchar Música 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 por favor ayúdenme a recuperar Venezuela no se dan fuerza ustedes también son venezolanos por favor ayúdenme a recuperar Venezuela por favor ustedes también son venezolanos avanza esto también va para ustedes esta música es para ustedes no respire vamos a observar como la policía le echó una bomba en la estrógena todos los jóvenes que estaban liberándose de una manera pacífica buscando la paz haciendo un llamado de paz ha dado policía porque ustedes cumplen ordenes pero pronto vamos a hacer libres ustedes y nosotros pronto vamos a hacer libres los venezolanos vamos a hacer libres esta música con ustedes también por Venezuela señores Venezuela es lo que nosotros nos manda a nosotros no nos juegan la língua es para mi madre esto es para Venezuela respeten el himno respeten el himno vamos a hacer libres como dos jóvenes que están tocando el Espíritu Nacional de la República de Venezuela en plena represión en este momento se la están tocando a la Policía Nacional Bolivariana haciendo un llamado a la paz pidiéndole a la Policía Nacional Bolivariana que dejen de reprimir al pueblo venezolano en este momento. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Pronto vamos a ser libres, lo juramos. Y ustedes también pronto van a ser libres porque también son venezolanos. ¡Que lo juramos! ¡Por Venezuela! ¡Por Venezuela! ¡Gracias Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Gracias 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 Venezuela! Gracias.